Hola amigos, bienvenidos, soy Tony Stark y tal vez se están preguntando dónde estoy, ¿sí? Pues, esta es la Habitación Roja, el lugar que vio nacer a una de las mejores heroínas del universo Marvel y que en este video conoceremos más de su pasado, todo lo que ha sufrido y los sacrificios que tuvo que hacer para convertirse en una vengadora. Sin duda alguna sabes de quién estoy hablando. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Las Curiosidades, Easter Eggs y lo que no viste de la nueva película de Marvel, Black Widow. Y comenzamos con la espectacular intro de Marvel. Nos encontramos específicamente en Ohio en el año de 1995 con una Natasha Romanoff siendo una niña de apenas 11 años y con un cabello muy cool. Por cierto, es interpretada por Evie Anderson Jovovich, hija de la hermosa matazombis Mila Jovovich. Están igualitas. Sabías que en los cómics el año de nacimiento de Nat es totalmente desconocido, pero se dice que ella es descendiente de los ares de Rusia y que incluso es más anciana que el mismísimo cabello. Vaya, quién diría que estoy rodeado de ancianos. Después de la muerte de su madre a causa de un incendio en el año de 1928, Nat fue adoptada por Iván Petrovich, el mismo nombre que le dice Red Skull en Boromir. Después fue secuestrada por Stroker entregándola al grupo criminal conocida como La Mana, donde fue aprendiz de asesina y siendo rescatada después por el Cap y el mismísimo Wolverine. Como les decía, el pasado de Nat es totalmente incierto hasta el punto de decir que sus recuerdos fueron implantados en su mente. Uno de ellos nos presenta a Nat como una bailarina de ballet, pero en realidad no se sabe si eso es cierto. Lo que sí sabemos es que ella trabajaba para la Unión Soviética presentándola como una villana. Nat no es una simple mortal, una humana convencional. Gracias a que de pequeña experimentaron con ella, ella aporta un suero similar al del Cap, dándole superfuerza, resistencia y por eso ella no envejeció a través de los años. Sin embargo, a Marvel Studios se lo pasó por el arco del triunfo y nos presenta esta versión de Black Widow totalmente humana. Volviendo a la historia, ella se encontraba muy feliz jugando con su hermanita llamada Yelena Belovas. Y obviamente eso no sucedió en los cómics. Al igual que Nat, el pasado de Yelena es incierto. Originalmente ellas eran enemigas y Yelena fue enviada a asesinar a Nat para luego convertirse en aliadas. Ella fue la segunda mujer en tomar el manto de viuda negra. Ellas vivían muy felices con sus padres Melina Bostokova y Alexei Shostakov. Sin embargo, no era una familia convencional ya que ellos dos guardaban un gran secreto. En los cómics, estos dos personajes son totalmente diferentes. Melina es una supervillana asesina con un exoesqueleto de metal que cubre todo su cuerpo, conocida como Iron Maiden. Sí, como la banda de rock. Por otro lado, Alexei era un piloto de la Unión Soviética y que en 1950, el año en que estalló la Guerra Fría, fue seleccionado para una experimentación basada en el suelo del supersoldado, siendo la equivalente del CAP en su país conocido como Red Guardian. Y como otro dato curioso, este hombre fue interés amoroso de Nat. Qué raro, ¿verdad? ¿De novia, padre? Wow. Sabemos que en realidad estos no eran sus padres, sino que estaban en una misión encubierta enviados por la Unión Soviética, especialmente por el general Dreykov, director del famoso Red Room. Este es un programa de lavado de cerebro de alto nivel soviético, compuesto por mujeres para convertirlas en asesinas letales, con el fin de derrocar imperios sin filtrarse a cualquier lugar a beneficio de Dreykov. Las niñas son enviadas a este lugar mientras escuchamos un hermoso cover de Nirvana llamado Smells Like Teen Spirit. Sí, es la misma canción que escuchamos de fondo en este video. Han pasado 21 años y nos encontramos específicamente después de los acontecimientos de Civil War. Sí, esa vez que le gané el CAP. Nat, al traicionar y romper los acuerdos de Sokovia, es perseguida por el general Ross, a lo que es forzada a huir a Noruega. Luego nos vamos a Marruecos, donde vemos a una Yelena enviada a una misión de asesinato y extracción. Su objetivo, una exviuda negra, quien portaba una toxina que liberaba el control mental de las viudas. Yelena es expuesta a esta toxina, liberándose del control mental, no sin antes asesinar a su amiga y escapar con ellas. Dreykov se entera y decide enviar al famoso villano de los cómics, conocido como Taskmaster. Conocido en los cómics con el nombre de Tony Masters, este supervillano tiene la habilidad de imitar los movimientos físicos de cualquiera que sea testigo, conocido también como reflejos fotográficos. Este mercenario carece de ideología excepto la de su empleador. Gracias a su habilidad ha sido utilizado para hacerse pasar por otros personajes. Nat se encuentra con el agente Rick Mason, quien trabajaba para S.H.I.E.L.D. y es fiel amigo de Nat. ¿Sabías que en los cómics este personaje es hijo del diseñador de armas Phineas Mason, mejor conocido como el Chapucero, a quien ya vimos en Spider-Man Homecoming? Sin embargo, no creo que tengan algún parentesco en esta adaptación. Rick le consigue a Nat identificaciones falsas para poder pasar desapercibida, cuando se da cuenta que recibió un paquete proveniente de Budapest. Pues resulta que Yelena le había enviado las toxinas liberamente, lo que hizo que Taskmaster fuera tras ellas y atacara a Nat, portando un escudo y el estilo de pelea del Cap e igualando también a Nat. Nat escapa con el paquete, lo que la hace ir a Budapest y encontrarse con Yelena, manteniendo una pelea pensando que ella seguía controlada, imaginando que era una trampa. Ya saben, típico encuentro de hermanitas. Después de medio matarse, Yelena le comenta que Dracov y la Habitación Roja aún existen. Y por fin nos enteramos de los famosos acontecimientos de los que Nat y Barton siempre platicaban desde Avengers 1. Y es que Nat tenía que acabar con Dracov para pertenecer a S.H.I.E.L.D. En eso son interceptados y atacados por las viudas y por Taskmaster, quien ahora se movía como Barton. Después logran escapar del Power Ranger, escondiéndose en un sistema de ventilación donde Nat y Clint se habían escondido. Y si te lo preguntas, en los cómics Nat y Barton sí mantuvieron una relación amorosa. Pijines. Nat le explica a Yelena sobre las bombas que utilizó para acabar con Dracov, acabando también con su hija, siendo ella un daño colateral. Para luego Yelena criticarla por sus poses. Y es que eso lo conocemos como aterrizaje de superhéroe. Y sí, todos lo hacemos. Las dos están dispuestas a acabar con Dracov y la Habitación Roja. Así que con ayuda de Rick, consiguen un helicóptero medio viejo para ir en busca de Alexei, quien se encontraba en prisión. Con el paso del tiempo, este ya tenía muchos tatuajes en su cuerpo. De entre ellos, el nombre del filósofo Karls Max en sus nudillos, el nombre de su antigua compañera Melina y Natasha y Yelena en ruso. Mientras juega Vencidas con otros convictos, les platica una anécdota que vivió con el Cap en el 84. Todos sabemos que el Cap estaba congelado. En los cómics, este par nos ha encontrado en muchas ocasiones. Solo mantuvieron una pelea en los cómics número 43 y 44 de Los Vengadores en 1967. Sin embargo, aquí nos nace la duda de que si su encuentro con el Cap fue real o no, a menos de que sea con la otra versión de Steve. Sí, esa misma que en Vejeción. Interesante, ¿no? Mientras platica sus hazañas, un convicto le recrimina que es falso. Y pongan mucha atención porque esto es importante. El nombre de este sujeto es Michael Urokovich, mejor conocido en los cómics como Ursa Major, quien tiene la habilidad de convertirse en un oso gigante. ¿Antropomórfico? Y sí, señores, este hombre es un mutante. El primer mutante introducido en el UCM. Después de medio de destruir la prisión, logran rescatar a Alexei, mientras Nat y Yelena portan una versión blanca del traje de los cómics de Black Widow. Cuando lo rescatan, lo golpean y él les pregunta si están en sus días del mes, a lo que Yelena le dice que al momento de ser Widows las esterilizan. Esto ya lo sabíamos desde la era de Ultron. Alexei les dice que está orgulloso de ellas por convertirse en asesinas y que han derramado mucha sangre, refiriéndose también a que están en números rojos. Lo mismo que le dijo Loki a Nat en Avengers 1. Él les comenta que Melina sigue viva y que trabaja para Dracov, así que van a buscarla pero se quedan sin combustible en el camino. En el momento en el que llegan, son bien recibidos por Melina y los invita a pasar. Alexei encuentra su antiguo disfraz de Red Guardian, basado en su totalidad al de los cómics. Melina les confiesa que ella ayudó en la experimentación del control mental, basándose en el control que poseía Barnes, mientras medio mata un cerdito y degustaban una rica botella de Smirnoff. Nat le reclama por haberlas engañado de pequeñas, lo que hizo enojar mucho a Yelena, haciendo un berrinche y encerrándose como niña chiquita en el cuarto. Melina le dice a Nat que ella fue seleccionada desde pequeña por su potencial genético, diciéndole que su madre fue asesinada por Dracov. Alexei, por consolar a Yelena, le platica una anécdota que vivió con su padre al pescar. Tuvo que orinarlo para que sus manos se descongelaran. Pero Yelena le reclama, lamentando sus historias estúpidas de sus días de gloria, como Crimson Dynamo. En los cómics, Crimson Dynamo es un villano soviético con nombre de Anton Banco. Si te resulta familiar el apellido Banco, así es, es el padre de Ivan Banco. Whiplash, mi dolor de cabeza en Iron Man 2, ¿te acuerdas? En eso son atacados por gente de Dracov y vemos que Melina las traiciona, llevándolos hacia el Red Room, el cual se encontraba en una base aérea. Melina se encuentra con Dracov y le dice que investigue la reacción del antídoto extirpando el cerebro de Yelena, pero ¡sorpresa! No es Melina sino Nat, portando la misma tecnología en la máscara con la que la vimos en The Winter Soldier. Pero qué astuta. Y por si no lo viste o lo notaste, ella porta el clásico traje de los cómics de Black Widow. Resulta que todo era un plan ideado por Nat y Melina para llegar a Dracov y asesinarlo. Pero él le revela algo muy importante. Resulta que su hija no murió en la explosión, sino que Dracov la modificó con tecnología, convirtiéndola en Taskmaster. Sí, este Taskmaster es mujer. La cual es mandada a acabar con Alexei y compañía. Nat intenta atacar a Dracov, pero este le comenta que desde pequeña le implantaron una toxina que al oler las feromonas de Dracov era imposible ponerle una mano encima. Alexei y Task mantienen una pelea, pero en esta ocasión con los movimientos de Black Panther y Bucky. Mientras Yelena escapa, cae con estilo y es enviada a liberar a las demás Widows. Nat provoca a Dracov y la golpea como el maldito opresor que es, después de mostrarle el control y las viudas que tienen todo el mundo y de lo que es capaz su dispositivo. Pero Nat era lo que quería, así que se rompe el nervio respiratorio, lo que provocaba que no pudiera atacar a Dracov. Sí, básicamente como cuando te da COVID. Nat ataca a Dracov, pero alerta a las demás viudas, así que los montoneras llegan a atacarla mientras Dracov escapa. Pero Yelena llega al rescate liberando las toxinas y liberando a las chicas de su control. Esto es algo más mío, pero ¿no se les hizo similar la reacción de las liberaviudas al control mental de la brujita? Interesante, ¿no? Todos logran escapar mientras Alexei encierra a Task en una celda. Mientras tanto, la base comienza a destruirse, así que Nat la libera, pero esta la intenta atacar. Dracov intenta escapar junto con sus guardias en una nave, pero Yelena logra hacerla explotar, acabando con él, pero cayendo al vacío. Así que Nat, pareciendo que volaba, pero no es caída con estilo, la salva. En eso llega Task, pelea con Nat y la libera con la toxina, pidiéndole perdón por todo y acabando por fin con el Red Room. Pero aún hay viudas en el mundo, así que encarga a Yelena y a los demás de que acaben con el control mental de todas, mientras ella regresa con los Vengadores. Se despide de todos, pero no sin antes llevarse el chaleco verde que vemos en Infinity War, obsequiado por Yelena, cortando y pintando su cabello con ese aspecto de Sia con la cual la recordamos. Así que Rick les consigue el jet, el cual usaron para que el Gap y compañía rescataran a todos en la balsa. Pero esto aún no se acaba, ahora ya sabemos el futuro de Yelena dentro del UCM, cuando vemos una veladora de San Juditas, que sí es canon, pero sobre todo vemos a la Condesa Valentina de Fontaine, reclutándola para acabar con Barton, culpándolo por la muerte de Nat, pero todos sabemos lo que pasó. Sí, es la misma mujer que vimos en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. En fin, esto ya nos está confirmando que la Condesa está formando un equipo, la pregunta es quiénes son, pueden ser los Dark Avengers o los Thunderbolts, pero como siempre les digo, aún no lo sabemos, aún falta esperar. Lo que sí sabemos es que Yelena está confirmada para aparecer en la serie de Ojo de Halcón, y de Nat ya no hablamos porque los demandó, es chiste. Por lo pronto te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita para que recibas la notificación cada que suba un nuevo video. También te invito a mis otras redes sociales, los links están aquí abajo en la descripción. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.